Quiero a la Virgen del Pilar, y te juro compañero, que no te podría olvidar, que no te podría olvidar, por lo mucho que te quiero. Como el viento del norte que lleva, fue tu adiós aquel día pa' mí, y murió tu promesa de espera, por los meses de mayo y abril. Al volverte encontré con un hijo, y ya eres madre además de mujer. Si algún día le ocurre lo mismo, Dios me vive de mi padecer. Mi mañica, si Dios te condena, canta y rea a la Virgen tu pena. A la Virgen del Pilar, le cuento lo que te quise, a la Virgen del Pilar. Y al cielo pido rejando, que nunca te vea pasar, que nunca te vea pasar, lo que por ti estoy pegando.